SQL es un lenguaje de acceso a base de datos utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de los sistemas gestores de base de datos. En este video vamos a ver 12 datos importantes de su historia. Su nombre es la abreviación de Structure Query Language, que significa Lenguaje de Consultas Estructuradas. Su desarrollo comienza en la década de los 70s en los laboratorios de investigación de IBM en San José, California. Fue desarrollado por Donald Chamberlain junto con Raymond Boyce basándose en el modelo relacional de Edgar Cot. El primer nombre que recibió fue SQL, Structure English Query Language. El lenguaje SQL fue utilizado e implementado por el sistema gestor de base de datos experimental llamado System R, desarrollado también por IBM en 1977. En 1979, IBM comienza a desarrollar software comercial basándose en su sistema gestor de base de datos System R, que tiene como protagonista el lenguaje SQL. A finales de los 70s, la compañía Relacional Software Inc., ahora Oracle Corporation, ve el potencial de los modelos relacionales de bases de datos y desarrolla su propia versión de SQL, llamada Oracle V2, para computadoras VAX. El lenguaje SQL terminó siendo el predecesor de SQL, que es una versión evolucionada del primero. En 1986, SQL pasó a ser un estándar que fue reconocido por los grupos de normas ANSI e ISO, y lo reconocieron oficialmente como Lenguaje de Base de Datos SQL. Con el paso de los años, el lenguaje SQL ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, y ha pasado por varias versiones desde su desarrollo. Pero a pesar de esto, SQL se ha mantenido diseñado para un propósito específico, consultar datos contenidos en una base de datos relacional. SQL es el estándar de la inmensa mayoría de los sistemas gestores de base de datos comerciales que existen en la actualidad. Sea cual sea su entorno de ejecución, SQL es imprescindible para cualquier desarrollador de aplicaciones informáticas. Conocer y dominar el lenguaje SQL resulta esencial para el desempeño de la labor de un programador. Suscríbete a mi canal para ver más videos así, y por favor déjame en los comentarios si quieres saber más acerca de bases de datos y del lenguaje SQL. Muchas gracias por verme, y recuerda, aprende y comparte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!